A la de tres nos tenéis que decir el nombre, muy fuerte y todos a una. No vale ni coger cosas de los árboles, ni saltar muros, ni ir por detrás de la casa. Todo lo demás tenéis que encontrar todos los sitios y todas las cosas, ¿vale? Pues venga, vamos a darnos una vuelta. Llevamos con esto de las jornadas verdes en el Biosuf Camp varios años y recibimos a muchos colegios. Este año, por ejemplo, hemos recibido a tres colegios enteros durante dos meses. En cuanto entran por la puerta, pues ya nosotros les hacemos sentir que es un día divertido, aparte de que se lo van a pasar muy bien, aprender mucho. Dependiendo de la edad, la adaptamos a cada curso, pero en general lo que queremos es que los niños valoren la naturaleza. ¡Me llamas a mí! ¡Hacía listo a mi celja! A flora, a la fauna, que aprendan sobre el huerto, porque muchos de ellos no han tenido oportunidad de manejar lo que es la tierra, las plantas, bueno. Hemos hecho un taller de maceto huerto. Entonces los niños han plantado una lechuga, han aprendido cómo se hace una tierra equilibrada, con su compost, su arena, su arcilla. Y bueno, pues les gusta mucho, aparte el tema de regar, sacar el agua del pozo. Y otro ha sido una gincana. Yo os voy a dejar los huevos escondidos en el bancal. Quien va a saber dónde está el huevo es el compañero que no va a llevar los ojos tapados. Transportamos leña de un lugar a otro. Allí tenemos que hacer una prueba que va a ser plantar alubias. Vamos a hacer hoyitos con una línea recta, cinco hoyos y en cada hoy vamos a plantar unas alubias. Y la yurta les encanta porque es un lugar pues que es mi agradable, mi acogedor y se tienen que descalzar. ¿Y herramientas? Un bichito que podía cogerse por el agua, un zapatero. Ahora vamos a practicar dos cosas. Palmas, ¿alguien se va a hacer triscar los dedos? Ya. Triscar los dedos, no romperlos. ¡Ja, ja, ja! Este es un huerto especial, más natural. Tantas señales, mil animales, mejor que un documental. Juntos podemos estar en este lugar. Erizas flores de bien colores y tú si quieres pasar. ¡Oh, sumi tú, qué bien que está aquí! ¡Tantas para mí, que eran para mí, sí! Por tu salud, vente para ti. Este año hemos estrenado nuestro nuevo taller de bioconstrucción y estamos muy contentos porque los niños han disfrutado mucho de manejar ahí con las manos diferentes materiales, tanto cemento y ladrillo como barro y paja, madera. Esperamos otro año para el bioconstrucción. ¡Tantas para mí, que eran 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 para mí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.